¡Supere mis límites! Todavía no pierdo. No tengo que repararlos, ¿o sí? Hay muchos héroes allá afuera. Ninguno como yo. No subestimes mi poder. Al profesor Grapes no le gustaría saber que estoy peleando fuera de la escuela. Pero no tiene por qué saberlo. ¡Da tu máximo, Lux! ¡No lo estás haciendo fácil! Una vez que domine estos poderes, nada me impedirá alcanzar mis sueños. Tuve suerte de que me aceptaran en la academia. ¡No puedo defraudar al colegio! Lo siento, amigos. ¡La próxima vez no fallaré! ¡Algún día seré un gran héroe! ¿Esquivó mi ataque? Tal vez debas concentrarte en la misión. ¡Jamás te perdonaré! Me pregunto qué tan fuertes son mis compañeros de equipo. Les pediré que entrenemos juntos. Los de segundo año son mucho más fuertes que nosotros, pero con el entrenamiento adecuado podremos superarlos. ¡No tienes oportunidad! ¡No estás poniendo atención! ¡Bajaste la guardia! ¡Oh, no! ¡Hia! Catarina es una de las mejores estudiantes de la academia. ¿Por qué pelea contra mí? ¿Entrenar con Lux? ¿Pero qué hago? ¿Peleo contra ella? ¡Tenemos una cita más tarde! ¡Para esto es que entreno! ¡Este es mi poder! ¡No lo puedo creer! ¡Nunca abandono una pelea! ¡Se acabó! ¡Poder máximo! ¿Catarina no dio su máximo? ¿Acaso me dejó ganar? Más vale que esto no me haga llegar tarde a clase. Ya llevo doce retardos y solo van diez días del semestre. ¡Un punto ciego! ¡Todos cuentan conmigo! ¡Ya! ¡Prepárate! ¡Aaaaaaah! ¡Imposible! ¿En verdad heredamos nuestros poderes de las armas divinas? ¡Aaah! 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 ¿Por qué no comí antes de venir aquí? ¡Es real! ¿Por qué? ¿Con que así van a ser las cosas, eh? ¡Entonces pelearé en serio! ¡Aaah! ¡La próxima vez, ¡enfréntame con todo lo que tengas! Parece una guardiana estelar como la de esos cómics antiguos! ¡Esperen! ¿En verdad existen? ¡Terminemos rápido! ¿Tendré la fuerza suficiente? ¡Auch! Creo que me dejé llevar ¡Guau! ¿Eso vendrá en el examen, profesor Graves? ¡Aaah! ¡Primer golpe! ¡No me contendré! ¡No me contendré! ¡Aaah! Supongo que tendré que averiguar lo que significa ser fuerte! ¡No dejaré que nada se interponga en mi camino! ¡La directora Yumi! ¡Esto no está bien! ¡No quiero que me expulsen! ¡Deja de tontear! ¡Esta vez gané, pero aún me espera un largo camino! ¡No les fallaré a mis amigos! ¡Es mi oportunidad para terminar con esto! ¡La clase ha comenzado! ¡Lo daré todo! ¡Me graduaré de la academia y los protegeré a todos! ¡Señora directora! ¡Pelearé contra usted si es necesario! ¡Lo siento, Lux! ¡Tú me gustas! ¡Yo no dije eso! ¡Veamos si puedes conmigo! ¡No puedes esquivarlo cada vez! ¡Mira esto! ¿Me volví más fuerte? ¡Mi entrenamiento está dando frutos! ¡No tenemos que ser enemigos, Catarina! ¿Es este el poder del arma divina de Durandal? ¡Ya no hay marcha atrás! El combate real es muy diferente a lo que imaginaba. ¡Nuestros oponentes están listos para pelear! ¡Perfecto! ¡Por fin podré darlo todo! ¡Soy más fuerte de lo que piensa, Profesor Graves! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Derroté a Jace? ¿Significa que... ¿También puedo ser fuerte? Un día, estos poderes serán míos. ¡Terminemos con esto! ¡Si tan solo pudiera acercarme! ¡Recuerda tus lecciones! ¡Concéntrate! ¡Luego ataca! ¡Se acabó! ¡Hora de ponerse serios! ¡Cobalto Carme C! ¿Tienes algunos movimientos buenos? ¡La magia de la directora Yumi es tan... ¡Mágica! ¿Qué? ¿Un Mecha? ¿Y dispara fuego? ¡Esto debe ser una broma! ¡Todos admiran a Jace por ser el líder de la clase! ¡Si lo derroto, tal vez me miren de la misma manera! ¡Pan comido! ¿Qué? ¿Fallé? ¡Jamás perderé contra alguien como tú! ¡Todos se están esforzando muchísimo! ¡No los decepcionaré! ¡Hola, Jace! ¡Soy Israel! ¡Recuerda mi nombre! ¡No importa qué poderes tengas! ¡Los venceré! ¡Catarina! ¡No tienes que pelear sola! ¡Esta debe ser otra prueba del profesor Graves! ¡Pero esta vez aprobaré! ¡Espero que esto funcione! ¡Voy con todo! ¿Qué te pareció eso? Debo pensar en un buen nombre para mi ataque. Me pregunto qué estarán haciendo mis compañeros. ¡Terminaré con esto ahora! ¡Cobot Cámbese! ¿Sólo vas a hablar? ¡Empecemos ya! ¡Yo soy tu próximo contrincante! Me pregunto para qué otra cosa sirve este guantelete. ¡Toma esto! Soy joven, pero no significa que sea débil. ¡Es mi turno! ¡Puedo ver más allá de tus ataques! ¡La ciudad de Durandal cuenta conmigo! ¡No los decepcionaré! ¡No creas que será fácil! ¡Eres fuerte! ¡Luchemos de nuevo en otra ocasión! ¡Aquí voy! ¡Hora de mostrarles a todos lo que puedo hacer! ¡Más vale que no te moderes conmigo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Esto termina aquí! ¡Fua! ¡Parece que te excediste! ¡El enemigo no tendrá piedad de mí! ¡Debo concentrarme! ¡Ups! Supongo que fui algo descuidado. Es mejor que deje de tontear. Entrenar es importante, pero algo de diversión nunca está de más. ¡Muy bien, Israel! ¡Cálmate y confía en tus sentidos! Estas habilidades todavía son inestables. ¡Tú no me asustas! ¡Un combate real! ¡Qué emoción! ¡Ay no! ¿Tenemos examen mañana? ¡Bien! ¡Nunca me rendiré! ¡Es muy ágil! ¡Ahora voy en serio! ¡Pongamos estos poderes a prueba! ¡Faltó fuerza! ¡Lo siento, directora Yumi! ¡No destruya otro dormitorio, por favor! ¡Este lugar está en otro nivel! ¡Se acabó la suerte de principiante! ¿Y quién podría ser? ¡Cobalto carmesí! ¡Perfecto! ¡No desperdiciaré esta oportunidad! ¡Guau! ¡Jace es muy fuerte! ¡Algún día seré tan bueno como él! ¿Una oportunidad? ¡Mi ataque definitivo! ¿Sabía que Lux usaba el poder de la luz? ¡Pero eso fue increíble! ¡Tú te lo buscaste! ¡A ver si puedes con esto! Si pude derrotar al profesor Graves, ¿qué tan fuerte puedo ser? ¡Dinamita carmesí! No, ese no. ¡Ruina carmesí! ¡Ay, soy pésimo para nombrar los ataques! ¡Sólo un poco más! ¡Disparo místico! ¡Sólo un poco más! ¡ Kennedy!